¿Qué es un director de fotografía? Poca gente entiende lo que es un director de fotografía o un cinefotógrafo. El director de fotografía crea la atmósfera visual. La iluminación la utilizas para eso, para énfasis, o para desenfatizar, o para dar una sensación. Estás trabajando con un medio de dos dimensiones, una pantalla plana. La iluminación ayuda a crear la sensación de profundidad y también continuidad. Trato de escoger proyectos que de alguna manera me llegan a mí a nivel personal. Algo que me mueve acerca de la historia o de los personajes. Lo más importante es realmente escuchar al director. Porque yo no trato de llegar a un proyecto con un sello y que yo soy Rodrigo Prieto y así es como hago las cosas. Más bien trato de realmente entender la historia y cuál es la visión del director. Y entonces construir sobre eso. Me ha tocado trabajar con directores muy, muy distintos. Y disfruto de meterme a sus mundos y a sus cabezas. Y tratar de entender por qué Pedro Almodóvar filma con tanto color. O Oliver Stone con sus temas y su intensidad y su pasión. En fin, cada director tiene como una forma de ver las cosas. Entonces trato de captar esa esencia y pasarla a la pantalla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video